Una pestaña. Venga, seple bien un deseo. ¿Qué has pedido? ¿Ah? No te lo puedo decir, que si no, no se cumple. ¿Qué pasa? Lo que de verdad me gustaría. Que la gente me comprenda. Y no sentir rechazo de nadie por ser como soy. No hace falta que nadie te entienda para ser feliz. ¿Tú lo eres? Yo sí. ¿Y cómo consigues serlo? Contigo. Miriam, te pedí que fueras a comprar al súper. Me había olvidado, mamá. Ahora mismo voy. Miriam, hija. ¡Ay, Eva! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Bien. Miriam, para una cosa que te mando, anda. Anda y tira para la tienda, que van a cerrar y no tenemos nada para la cena. Que sí, mamá, que ya voy. Bueno, yo también tengo que irme. Mi madre está sola en casa y se preocupará si tarda en llegar. Dale recuerdos de mi parte, Eva. Venga, que te acompaño. Hasta luego. Adiós, mamá. Adiós. Hola. Mira qué hora es. ¿Dónde has estado? En la biblioteca, estudiando. ¿Con quién? Con Miriam. Hija, es que no tienes otras amistades. No, Miriam y yo vamos juntas a clase. Nos pasamos a puntes y nos llevamos bien. Pero eso no quita que salgas con otros amigos. Estás en edad de tener novio. Yo a tu edad ya estaba casada con tu padre. Sí, claro. ¿Y tú qué? ¿No has salido en todo el día? He ido a misa un rato y luego me he venido para acá. ¿Dónde quieres que vaya yo sola? Pues no sé. Pero al menos es mejor sentarse en un banco en mitad del parque, que estar aquí todo el día encerrada. Mañana vienen mis amigas de la Asociación de la Beneficencia. Vaya. Menos mal que tengo planes. Hace tiempo que no pasas por la asociación. Últimamente no salgo solo para ir a mesa. Hija, pues tienes que salir y relacionarte. Te tienes que pasar un día por el club de campo. Últimamente hay unos viudos muy interesantes. A mí los viudos no me interesan. Ni los viudos ni ningún otro hombre. ¿Sabéis la última? El hijo de Cuca es de la otra acera. ¿Qué me dices? La pobre está destrozada. Porque es su único hijo y le ha salido desviado. Gay. Se dice gay. Hija, ¿qué más da? Pues marica. Mariquita. Vamos, qué maricón. Es lo que se consigue en los tiempos que corren. Antes no teníamos libertad y ahora no tienen vergüenza. Vicio. Puro vicio. Si es que está el país, queda pena verlo. Si se dedicaran más a ir a misa y no tanto al vicio, las cosas serían de otra forma. Mano dura es lo que hacía falta. Veríais como acabamos con tanta tontería. Claro. Como ahora encima se creen con todos los derechos. Si hasta les dejan casarse y tener hijos. Qué barbaridad. Pobres niños. Y lo desagradables que son. Con esa promiscuidad y esos amaneramientos. Sí, hija. Son una desgracia y una deshonra para toda la familia. Y tu hija Eva, ¿qué tal? ¿Ya se ha echado novio? ¿Qué va? Está con sus estudios y sus cosas. Pues se le va a pasar el arroz. ¿Todavía es una cría? La mía tiene su edad y ya me ha hecho abuela. Ay, calla, calla. Con las ganas que tengo de tener un nieto. Pues Miriam se acaba de meter en la ducha. Se le ha echado la hora encima. Si es que es un desastre. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. ¿Seguro? Sí. He tomado algo antes de salir. Bueno. ¿Qué tal te va todo? Bien. Los estudios muy bien. He sacado muy buenas notas. Y con Miriam también estoy muy contenta. Es un poco alocada, pero ella te quiere mucho. Yo también la quiero mucho. ¿Y con tu madre has hablado algo de esto? No. Con ella sería imposible hablarlo. Ella es... muy distinta. Pues quizás deberías intentarlo. Ya verás cómo te va a comprender. Al fin y al cabo, te ores su hija. No sé. Por ahora no me atrevo a intentarlo. No creo que se lo tome muy bien. Bueno, pues cuando necesites hablar con alguien, ya sabes dónde me tienes. Y recuerda una cosa. Siempre hay que luchar por lo que uno quiere. Hola. ¿Y tú te crees que estas son horas de llegar? Hemos celebrado el cumpleaños de una amiga y nos hemos quedado a cenar en su casa. Me he vuelto andando con Miriam. Esa Miriam es un poco rara y no se despega de tu lado. No me gusta que vayas todo el tiempo con ella. No empecemos otra vez, ¿eh? Tus amigas tampoco son para tirar cohetes. Y además siempre terminan hablando mal de todo el mundo. Al menos nosotras hablamos de cosas importantes. A saber de qué quiere convencer de esa Miriam. Seguro que ella tampoco va con chicos. Y ya sabes lo que dicen de las chicas que no tienen novio. No me gustaría que empezaran a hablar mal de ti por tus malas amistades. Mira, me voy a dormir. Estoy cansada. No me voy a dormir. No me voy a dormir. No me voy a dormir. Hola. Siéntate. Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa? Voy a preguntártelo solo una vez. ¿A ti te gustan las mujeres? ¿Pero qué dices? ¿A qué viene eso? Responde. No, claro que no. Entonces, ¿qué significan todas estas barranadas que escribes? ¿Qué has hecho? No tienes derecho a leer mis cosas. Soy tu madre. Ten mucho cuidado con lo que dices. Eres una cría y no te consiento que me levantes la voz. ¿Así me agradeces todo lo que hago por ti? ¿Piensas que no veo cómo te atrapa esa bollera? Miriam es feliz con su vida y me da envidia la relación con su madre. Pero tú, tú eres una amargada que quieres acabar con todo lo que te rodea. Miriam es feliz con su madre. Eva, ¿estás bien? ¿Pero qué te pasa, cariño? Ay, no llores, mi vida, no llores. Venga, anda, pasa. Pasa, mujer, pasa. Venga, no llores, mi vida. Pasa que estás mirando dentro. Toma, bebí un poco de leche caliente que te sentará bien, anda. Gracias. Eva, tengo que avisar a tu madre. No sabe que estás aquí y estará preocupada. No, por favor. No quiero hablar con ella ni verla. Solo por esta noche. Además, no se va a enterar. Cuando me fui, creo que ella se había dormido. Y mañana pensará que me fui temprano. Bueno, está bien. Pero si te llama al móvil, prométeme que se lo vas a coger. Te lo prometo. Gracias por dejar que me quede. Por mí puedes quedarte a dormir aquí siempre que quieras. Pero irte así de casa no está bien. A pesar de todo es tu madre y ella te quiere. ¿Cómo puedes hacer que la quieras si la tratas así? Porque es su madre. Y quiere para ella lo que considera mejor. A veces las personas tienen miedo a lo desconocido. Y eso les hace sentir odio. Abra, por favor. Sé que está ahí. Soy la madre de Miriam. ¿Qué quiere? Hablar sobre su hija. No tengo nada que hablar con usted. Su hija ha pasado la noche en nuestra casa. ¿Qué está diciendo? Pase. ¿Cómo que mi hija ha dormido en su casa? Su hija vino llorando por la discusión que tuvieron a la noche. Eso a usted no le incumbe. ¿Cómo tiene la despachatez de presentarse en mi casa después de lo que usted y su hija están haciendo con mi niña? Yo no he venido aquí a discutir. Solo he venido a decirle que está haciendo infeliz a su hija. No sabe lo que dice. Deje que su hija tenga la posibilidad de averiguar por sí misma lo que quiere. De vivir su propia vida. Si no, la va a perder para siempre. Mi hija tiene todo lo que una niña de su edad puede necesitar. ¿Usted cree? ¿Cuándo han tenido una conversación abierta? ¿Cuándo ha sido la última vez que le ha dicho que la quiere? No me dé clases de educación. Yo conozco muy bien a mi hija. Debería preocuparse un poco más por ella. No la está ayudando. Y todo porque no hace lo que cree usted correcto. Su hija está enferma y usted tiene una desgracia en su casa. Y ahora ha conseguido que mi pobre niña me odie. ¿Pero qué dice? Su hija es libre de elegir sus amistades. Mi hija no es como la suya. No es como toda esa gente que sale en la televisión. Ella es una niña normal. Puede que esté confundida. Pero en cuanto deje de verse con su hija, todo cambiará. Son chicas normales. Y usted lo dice porque se acuestan juntas. Bueno, yo no tengo por qué perderle tiempo escuchando toda esta sarta de tonterías. Si me disculpa, por favor, tengo muchas cosas que hacer. Me voy. ¿Has comido? Te he dejado un plato en el microondas. No tengo hambre. Hija, te estás quedando muy delgada. Me voy a la biblioteca a estudiar. ¿Con quién has quedado? Voy sola. Me lloramos. Te he dejado un plato en el microondas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.